Francisco Si Hola que tal mira te llamo de aqui debajo Es sobre el banco que no nos quiere pagar la factura del cambio de aceite de los filtros Ah claro que no porque le he dado yo orden de que no los pagues Claro que no Yo soy el vendedor Esperate un poquito Relajate A mi me sacaron hace dos años, bueno me querían sacar 850 pavos el cambio de aceite y dos filtros Pues que eso mas de 300€ no vale Y mira lo que te digo A mi es que me han visto cara de tonto La que tienes, la que debes de tener Y tu quien eres tu para no pagar el dinero que debes Como que no pago el dinero que debes Lo que no quiero es que me roben Que me cuesta mucho trabajo levantarme todos los p****** todos días a las 6 de la mañana Pero vamos a ver a ver si te piensas A ver si te piensas que tu eres el unico que te levantas 800€ para que el año que viene Cambie tu jefe la p****** Pero vamos a ver Y yo sigo yendo una p****** furgoneta Que tengo que frenar igual que los pica piedras Pues mira a lo mejor te contratan para alguna pelicula Ah pues a lo mejor fíjate Escuchame Martillito Escuchame Como que Martillito Eh eh Que estas tu diciendo de Martillito Vamos a ver Martillito Tu me des a mi una pasta y la vas a apagar Yo te debatio una m****** a pinchar un palo Eh no seas tan mal educado Martillito Que acabaremos mal Pero que estas diciendo tu de Martillito Que pasa Payaso tu me conoces a mi Pues si te conozco de lo ya lo payaso que esta haciendo Ven aqui me lo dices en la cara No en la No si voy a ir Si voy a ir te vas a quedar sin maquina Me la llevo yo mismo Mira este fin de semana va a estar aqui a aparcar en Bolaño De la puerta de mi casa Si tienes c****** vienes A ver que le vas a hacer tu a la maquina Que estas echas de la maquina o estas? Martillito Que a tu maquinita le queda un ratito Que le queda un que? Un ratito Escuchame lo que te digo Tu le tocas a mi maquina Martillito Pero bueno te estas viendo la p*** cabeza o que pasa? Que te quedas sin maquinita Eh tu le tocas a la maquina Y te pego una puñalada que te tienes que meter los algodones con una horca Desgraciado Que te voy a poner que te voy a pegar un tiro y te voy a dejar el cuerpo igual que un camino chispeado Desgraciado Vamos a ver tu te crees Martillito que me da miedo Si vi Rambo la semana pasada Si vi Rambo que yo voy pa alla con una metralleta si hace falta Que me llevo la maquina Que me llevo la maquina este fin de semana Como le pasa algo a mi maquina Cojo la escopeta Y me presento allí y sospego cuarenta tiros altos Desgraciado Ladrones Martillito me llevo la maquina Martillito me voy a cagar en la madre que te ha parido Ven aquí me lo dices en la cara El de Martillito Tu normal ¿Cuando quieres que vaya Martillito? Esta tarde si quieres Fíjate oye yo vio y no he trabajado Ven a que si tienes c*** ¿Con que es lo unico que sabe hacer? No trabajar Me cago en la madre que me ha parido Eh no trabajar Pero 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 que este Mira yo soy trabajar Y vosotros no sabéis nada mas que robar Que sois todos unos sinvergüenzas Vamos a ver si eres un Escuchame Que vivís todos de nosotros desgraciado Pero tu te crees Que los mecánicos que vienen aquí a hacer maquina Las cosas de la maquina Que son cambia piezas Que se ponen una bata Que le pasen la panza y los de mi pueblo Y vienen y te sacan las 50 euros la hora Ven limpiando la escopeta Ven limpiando la escopeta Que voy pa allá No si estas limpia no te preocupes Que me llevo la maquina Si voy a coger la barra de cambiar los cazos Y te voy a dejar con menos dientes que una gallina Los vas a pico que he hecho todas las aceitunas Normal Pero vamos a ¿Por que no viene y me toca a mi? Vamos a ¿Por que no viene y me toca a mi? Escuchame Escuchame Martillito Vamos a relajarnos los dos Pero eh Martillito Pero Si tengo la boca ahora mismo igual que una gavilla de los nerviosos que me estas poniendo desgraciado Escuchame Escuchame Martillito Vamos a relajarnos los dos Escuchame tú a mi Tú no vas a tocar ninguna maquina más Eso te lo juro yo para mis hijos ¿Sabes? Escuchame Escuchame Martillito Ahora con Zapatero vamos a estar poco tiempo en la cárcel Escuchame Martillito Vamos a relajarnos los dos y aclarar esto por las buenas Abuela madre que me ha parido Pero que Martillito Pero tú estas viendo la p*** de esta cabeza o que te pasa a ti? Vamos a relajarnos Que tengo ahora mismo el cuerpo El corazón se va a salir del cuerpo Escuchame Te vas a dar la comida Vale pues espérate un segundo de todas maneras que te paso con la secretaria que se apañe contigo que no tengo por que estar perdiendo La secretaria hace que sea más guarrusa la secretaria Cariño Que soy yo que es una broma de los cuarenta principales Esta es la sorpresa que me tenías Que quería haber comprado un jamón Que soy San Bernardino de Andallá de los cuarenta La madre que te parió Pobre hombre Pobre hombre Escuchame Iba a ir a verte pero ya paso de ir eh Si Claro